A decir textualmente lo que están diciendo por un tema de respeto, pero en esa tierra de nadie, que son las redes sociales, la gente la está calificando de usurpadora, de traidora, sus adversarios le siguen pidiendo hasta ahora la renuncia. Mi pregunta es, ¿cómo usted encaja las críticas y los ataques personales en un momento tan, tan difícil de su gestión? Porque hasta donde tengo entendido, aunque usted tan varió al principio del programa, usted está hablando todavía a nombre del gobierno de Perú y representando al gobierno de Perú, al margen de que haya presentado la carta, etcétera, etcétera. ¿Cómo encaja usted esto? Yo represento al Perú porque constitucionalmente a mí me han dado el título de vicepresidenta de la República y eso no me ha sido aceptado todavía por el Congreso de la República actual. No es porque, yo ya estoy alejada de la gestión del gobierno del señor presidente Wiscarra y no hablo con él desde el mes de, desde el primero de octubre, ¿no? Perdón, perdón, ¿cuánto? ¿Desde primero de octubre? Y estamos en mayo. Exacto, por eso no hablo por la gestión. Perdón, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. ¿Siete meses? ¿La vicepresidenta no lo habla al presidente? Doña Mercedes, ni en Macondo pasaba eso, ¿eh? Bueno, pero es que la situación es como es, o sea, yo presenté mi renuncia irrevocable y como el Congreso había sido cerrado, el nuevo Congreso es el que tiene que aceptar mi renuncia. Esa renuncia está en las manos del Congreso y yo espero que eso se resuelva pronto, me imagino, pero yo igualmente sigo respetando las decisiones de política pública y estoy siguiendo esas decisiones de política pública y hablo, como me pidieron en entrevistas, sobre temas económicos, sobre cómo está yendo mi país. Y yo creo que el Perú ha estado siendo las mejores gestiones dentro de lo que cabe, dentro de las posibilidades para lograr menguar el daño que le está haciendo la pandemia. Y como dije al principio, el Perú necesita la unidad en ese momento y no los odios, ni las rencores, ni yo no represento a ningún partido político porque no estoy afiliada a nadie, hablo a título personal, pero sigo pensando de que uno debe poner lo mejor de uno a favor de su pueblo. Yo lo hago de buena fe y...